Hola a todos, soy DMM y aquí volvemos a la carga con las Javen, que os puedo contar que estamos en una batalla, la primera batalla, atacando el campamento del bosque, somos 4 contra 5, llevábamos nosotros a los personajes, no lo sabía yo esto, tiene buenas pintas y nada, lo siento por el anterior capítulo haberos dejado con las ganas, pero es que era, entre el tiempo que llevábamos y todo, era un momento clave. Vale, que os puedo decir también, si te está gustando el contenido, si te está gustando la serie, suscríbete, está en castellano, totalmente en castellano, está increíble el juego, de momento a mi me está gustando, vamos a ver como funciona el ataque y tal, y también os tengo que decir que tenemos un sorteo de 20 pagos cuando lleguemos a los 2000 suscriptores, apúntate antes de que sea tarde, nada, tú solo tienes que entrar en mi canal y lo verás ahí al inicio, ya está, vamos al lío, va. Vale, vale, si por aquí se puede tirar, yes sir, yes sir, ok, of course, yo de momento estoy pegado por aquí, que vayan todos juntitos, es la primera batalla, no tengo ni bajotera idea de como funciona, así que voy un poco acojonado. Lo que me interesaría un montón es pillar metal, o sea, eso es casi obligatorio, eh, chavales. Voy a ir mirando todo. Seguramente hagamos esquina a esquina, como tiene todas las pintas, vale, y luego ya iremos tirando para el medio. Vale. Voy a ir tirando un poco para el medio, seguramente estén en el medio. Of course. On my way. Dios. Dios. Me han volado a uno. Me han volado a otro, no sé cómo funciona, loco. Pero, ¿para que ataquen? De momento vamos a intentar sacar todo lo que podamos, ¿no? Ahí le hemos dado. Queda allí otro. Metal no veo por ningún sitio. Vale, que no son solo esos, sino que son unos cuantos, chavales. No hay que son tan de 1. No hay que son tan de 1, loco. De los míos ¿Puedo coger las cosas? Ah, que si encima me retiro No consigo los recursos, loco Son tres aún, ¿sabes? ¿Me he cargado a ese o qué? Lo tenemos tocado, ¿eh? ¿No hay ninguna manera de curarlo? Vale, pues acabo de perder A mis cuatro soldados Acabo de perder A mis cuatro soldados, loco Y... ¿Y para qué? Y el problema que tengo es el metal, loco ¿Cómo se consigue el metal? Ok, ¿sabes? ¡Viva el metal! Y... Y... ¿Viva el metal? Entonces, loco Me tiene un poco rayado eso Vale, hemos dado 9 de comida Duelen, eh Sus 9 de comida duelen Vale, no tengo metal y no sé cómo conseguir el metal A ver, voy a volver a leerlo todo A ver, está claro que en el almacén no En el aserradero y el triturador de piedras tampoco La caja recolectora tampoco El invernadero tampoco Invernadero, invernadero Estufa de carbón tampoco Cocina, no Fábrica Habrá posibilidad de la producción de armas, municiones y armaduras Consume carbón y metal Pero si no tenemos metal Consume carbón y metal El hospital es un hospital Casa, 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 casa Bar, para el alcohol, muro Pared con apertura Punto fuerte, punto fuerte Cuarteles, centro de propaganda Y andamio Y donde coño se consigue el metal Ya os me ha dolido, eh Perder a mis cuatro tíos Me ha dolido mucho, eh Bueno, de todos aprende, ¿no? Chavales Me tiene muy rayado lo del metal Que viene peña No voy a aceptar a nadie ahora mismo Suplementos nutricionales Voy a darle cañita aquí Vale, es igual que eso Para que... Ah, bueno Para crear a peña, ¿no? Entiendo yo Debe ser Sí, para crear a gente Debo tirar Tener que tirar de las De las armas Oiga, a mí me ponía que había cinco Yo creo que allí había más de cinco, eh Ya en tres Solo hemos matado a dos Yo no sé No sé No sé, pero tampoco les puedes clicar encima Para que disparen todos al mismo De momento no me puedo quejar Porque es el inicio Es la primera pelea que tenemos Vale, quizás las siguientes mejoramos Pero estoy ahí Un poco mosca, eh Me ha dejado esa pelea un poquito Encima no te llevas nada De lo que les quitas De comida vamos con el culo ¿What? Y no tenemos a nuestro soldado No tenemos soldados Hemos perdido Putos zombies, tío O sea, ¿en serio? Ahora me tenían que atacar zombies Ahora que iba a hacer soldados Chavales Que lo siguiente era hacer soldados Me tienen que venir zombies Y no se ve nada, eh Cuando me atacan No se ve absolutamente nada Pues estamos perdidos Quiero ver a los zombies ¿Estos son los dos zombies? ¿Son estos los zombies? ¿Esto es un zombie o qué? A ver Ya ves ¿Y qué hace el zombie? A ver Ah, bueno Nos los cargamos bastante guay No creo que tengamos muchos problemas Pensaba que estaba perdido, eh Pero no No creo que tengamos muchos problemas Lo que me tiene súper rayado Es el tema del metal, tío Es que en ningún sitio sale nada de metal, tío Igual que aquí, política A ver, si tengo puesto la política ¿Por qué no me dejas hacer política? Quizá tiene que acabar de implantar cosas Ya le preguntaré al chico también Al... ¿Cómo coño se consigue el metal? Vete, cabrón Vete, eh A ver, ahí me la ha matado Aserradero 0 de 4 Han muerto... Buah, que están muriendo un montón de peña, tío O sea, que joden más los zombies No, no, que vienen unos cuantos No es que venga uno, eh ¡Ah! Mira ese por los suelos Madre mía, que matanza Ahora se le han pisado bien la cabeza Esa ha sido fácil Dios La que tenemos liada, eh Chavales Muerto Herido Enfermo Vale Vale Hasta que no que me entremos en eso Vale Y ahora yo podía construir Eh Que no me sirve, ¿sabes? O sea, no debería haber atacado Pero lo que no encuentro lógico Mira, es metal, 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 metal ¿Cómo coño se consigue el metal, chavales? Mira, por ahí hemos montado la comida de potra O sea, me tiene súper rayado el tema del metal No sé No sé ¿Cómo coño consigo el metal, tío? Es que me tiene muy rayado eso, eh Aquí no hay nada No hay nada raro No hay nada para conseguir metal También me tiene rayado esto de la política, ¿no? Si he investigado la política Ciencia de la política Porque no puedo hacer política Está un poco verde, ¿no? El juego, por lo que vemos Ahora a ver quién viene Vale, viene gente Los voy a aceptar Que nos hace falta Vamos a poner aquí Hay unos sin hogar Me den por culo Sin hogar Y sigo sin saber Cómo conseguir metal No encuentro la manera De cómo conseguir metal Y todo consume muchísimo metal O sea, todo consume metal Pero no hay nada que lo produzca No sé, yo voy a dejar el capítulo por aquí Va a ser un capítulo más corto ¿Vale? Pero bueno, habéis visto una batallita Donde la hemos liado parda Habéis visto a los zombies hijos de puta Que me han matado Pues a un montón de peña Y... Bueno, me han matado a cinco A ver qué viene Que no vengas más, ¿eh? Bueno ¡Bueno! Lo que faltaba, loco Nada Es que no tenemos cincuenta de comida Ya está Yo creo que aquí se va a acabar esto No sé, es lo que os digo Yo voy a escribir Bueno, mira, espérate Que le voy a dar el pause ¿Vale? Para que aún hayáis... Habéis vivido ¿Cómo ataco? Y me matan a todo el mundo ¿Cómo me vienen zombies? ¿Cómo me vienen merodeadores? Merodeadores Y creo que no lo he dicho bien Y cómo no conseguir metal O sea, un capitulazo, ¿eh? Si alguien cree o tiene una idea Por favor, se lo agradecería Yo igualmente lo voy a escribir al... Al chaval Al creador del juego Al que me escribió a mí Y a ver qué me cuenta Quiero ver el ataque A ver a cuántos me destroza Yo creo que me destroza entero Es que no tenemos la piña No debería haber atacado Quizá Me debería haber esperado a ser más Pero realmente yo me... Mira, mira Ya está Yo me hubiese esperado realmente Pero es que no tengo manera De conseguir más Porque no tenemos metal Dios, son tres Pensaba que eran dos, ¿eh? Bueno, va Vamos a ver la matanza de Texas Y se formó la gozadera, loco Madre mía Pero... A mí todo esto en parte... En serio, me da igual Lo que me jode es metal, tío Pero es que esto es una mala partida Que bueno, que has practicado Que has probado Pero si no sabes conseguir metal Es que no puedes avanzar Esto es carbón, tío Y no encuentro nada para el metal Pero no es que no encuentre Es que no encuentro aquí Nada para fabricar metal Venga, que nos quedan siete A ver qué pasa cuando morimos todos Quedan siete De los cuales tres están tocadísimos, ¿eh? Mira, tenemos medicina Aquí vamos desbloqueando las cosas Mira que hagas cuarenta y siete y todo Es que no hay nada más ¿Sabes? No... Voy a poner eso por poner algo Porque no... No sé Se piran No me destrozan a todos Joder, qué buena gente son Me dejan a siete Y encima Me protegen, ¿sabes? De aquí no entrará nadie A ver, hijos de puta Matarme a todos, cabrones Vamos a hacer una cosa Nos vamos a poner todos a currar aquí Y así me lo matan Que quiero ver A ver cómo Cómo acaba A ver si sale un game over O qué mierda sale Ese es Rambo, ¿eh? Este es Rambo, ¿eh? Este es el hijo de puta Que me está matando todos Dios, me pica la oreja Ay, qué picor Bueno, vamos a quitarlos de aquí Que aquí me los matan más a gusto Aquí les gusta más matarlos Venga, Rambo Tienes faena Venga, nada Que te quedan dos, solo Se ha colocado mejor, ¿eh? Dice, yo me pongo mejor Que si no, nos doy ¿En serio se largan Y me dejan con dos? Hijo puta Pero mátalos Cabrón ¿Me lo matarán aquí? Es que tengo que hacer Para que me lo maten No te vayas Ah, me pensaba que... No, pero... Vale, vale Increíble O sea Me los han matado a todos Y aún así puedo seguir jugando No me pone ni Game Over Ni nada Hostia, tú Vaya juego, ¿eh? A ver si mejoran esto Porque, madre mía Entre el metal Y aquí los Game Over Qué maravilla Qué maravilla A ver, a ver, a ver ¿Sale algo? No Se ha puesto como la pantalla así No sé Pues nada Espero que os hayáis divertido En este capítulo Yo me lo he pasado bien Sinceramente Ha sido gracioso Ha sido un buen capítulo En ese aspecto Hemos tenido de todo Joder, hemos visto Casi todo lo que hay en el juego Así que Ha sido un capítulo Completo Yo creo que ese va a ser Yo creo que ese va a ser el título Del de esto Para no hacer spoilers Capítulo Completo Así que nada Muchísimas gracias Yo creo que esta serie Se va a acabar aquí ¿Vale? Hasta que no Saquen más contenido Es que Ya veis que más no puedo hacer Yo al chico También le voy a preguntar A ver cómo coño Se consigue el metal Y si me lo dice Y lo podemos solucionar Pues lo miraré Mira Viene gente ¿Tú qué? ¿Quieres venir a morir? Venga va Vente a morir A ver ¿Dónde quieres morir? Vente aquí al laboratorio Va Vienen a morir Estos son unos valientes Estos dos ¿Dónde están? Estos son Unos fucking valientes Vemos cómo los matan Y nos vamos No Me hace gracia también Cómo disparan Las ráfagas estas Bueno Pues ahora sí Se va Muchísimas gracias Y nos vemos en O en otro capítulo Más para adelante Si todo lo ha mejorado De tal chaval Y si no Pues no podemos En otro juego Hasta luego Chao chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!